Sube, sube, me decías, va sin bajar mi vecino Que el bonito habré sido que se pueda bajar Sube, sube, me decías, va sin bajar mi vecino Que el bonito habré sido solamente la familia Palitas sobres grandes chiqueles y goz علي Toma que choca, baila que baila dos años gozadas? Nuevas mujeres ¿cómo lo pueden? ¡Eso es un hombre! ¡No hay necesito gozar la vida! ¡Y ese hombre, su hombre, no hay que haber conocido! ¡Una puertas fina y otra puertas fina! ¡Oye, oye! ¡Va, se va, se va, se va, se va! ¡Qué hambre, jambiría, su mundo y sentimiento de la provincia de Torra Gajamarca! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!